Buenos días, Manuel. Efectivamente, como tú ya lo has indicado, en esa breve conferencia de prensa que ha dado el día de ayer, el premier Alberto Taro la ha indicado de que el ejército, en este caso los militares, deben de regresar a sus cuarteles. Y a partir del 4 de agosto la Policía Nacional del Perú retomará el control del orden interno que hasta el día de hoy, tenemos entendido, estaba a cargo del general, bueno, coordinado por el general Fernando Rodríguez Huanqui, jefe del ejército aquí en la región de Puno. Este comando unificado se instaló en febrero, recordemos, en medio de las protestas cuando se desarrollaban en la región de Puno. Debo de indicarles que las reacciones no se hicieron esperar. Por ejemplo, el congresista por la región de Puno, Flavio Cruz, mediante su cuenta de Twitter, textualmente escribió La prueba de la dictadura de un gobierno cívico-militar, aunque nadie lo haya obedecido, Puno no aceptó su perdón. Perdón sin costo político que sea su destitución no merece perdón. Justicia es lo que piden las víctimas y desarrollo real para la región y no obras de arrastre. Por otro lado, algunos dirigentes, por lo menos en la región, bueno, en la ciudad de Puno, han indicado y han rechazado esta prórroga de alguna manera del estado de emergencia porque consideran de que estar en estado de emergencia, a pesar de que no se ha registrado, por lo menos desde el 9 de febrero, algún hecho de violencia aquí en la región de Puno, es tener a la región de Puno considerados como vándalos, lo cual no somos, dijo por ejemplo el profesor César Hugo Tito Rojas, ¿no? Entonces, de esa manera se tomó control. Debo de informarte también, Manuel, por lo menos el ejército no ha estado saliendo a las calles de repente, tal vez esa es la percepción de nuestros compatriotas peruanos en otras regiones. El ejército más ha estado haciendo un trabajo social, por ejemplo, ha realizado campañas en zonas cercanas a la ciudad de Juliaca, en Cabanillas, ha ido incluso a la provincia de Caravalle, en Macusania, han estado realizando campañas de salud organizadas por el ejército y este tipo de acciones más que todo sociales. No han estado de repente saliendo a las calles a patrullar. Más el trabajo de este comando unificado, por lo menos desde marzo hasta la fecha, ha sido un trabajo social. En febrero sí han tenido la labor de repente de resguardar y apoyar en los exteriores, ¿no? De las instituciones públicas, quienes estaban tanto la policía y el ejército resguardando ante cualquier eventualidad que se pudiera presentar durante las movilizaciones pacíficas que se desarrollaron, por lo menos después del 9 de febrero. Desde FUN informó José Yupanqui para Exitosa, la voz que integra al Perú.